de consulta y de reflexión para otros momentos totalmente refugientes. En primer lugar, procederé a dar la palabra a Adolfo Pérez Esquivel para que nos proporcione sus perspectivas sobre los avances, desafíos y sobre todo los principales retos, no solamente para la generación que ya tiene más de 60, 70 años y que por supuesto ya relativamente está en los cuarteles de invierno, sino fundamentalmente para la juventud y para todos los procesos institucionales y culturales que tienen que seguir en este momento tan trascendental. Luego procederemos fundamentalmente a darle la palabra a Alicia Yamín que por supuesto es enteramente relevante recalcar que hizo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y que por supuesto tiene una gran amistad con distintos colegas muy distinguidos de la Facultad de Derecho como Mónica Pinto, Roberto Gargarela y por supuesto otros brillantes juristas que constantemente proporcionan muchas ideas muy luminosas para poder tejer mejores destinos para la humanidad. Así que Adolfo, un honor como siempre volver a encontrarte y por supuesto esto se está grabando y por favor esto es algo maravilloso porque permite la unificación de instituciones universitarias que más allá de las distancias geográficas o de cualquier índole promocionan la pluralidad de ideas como elemento sustantivo de los valores democráticos que tanto necesitamos salvaguardar en los tiempos modernos. Adolfo, por favor, tienes de luz a la palabra. Bien, buenas tardes a todos y todas. Es un honor compartir con ustedes. Yo tengo un tiempo limitado porque tengo otro compromiso pero sí compartir lo que es la salud en la construcción democrática porque los derechos humanos y democracia son valores invisibles y la salud tiene que ver, tenemos que cambiar tal vez el pensamiento y el pensamiento de tener una mirada holística no parcial, cartesiana es decir, tenemos que comenzar a repensar la salud como integral en la vida de toda persona. Una de estas es, ¿qué pensamos en la salud? ¿Qué significa la salud? Yo creo que la salud es encontrar el equilibrio entre en una sociedad, sociedades convulsionadas, masivas en las cuales vivimos y tratar de encontrar un equilibrio entre el ser humano, la madre tierra y también el medio ambiente. Creo que hoy estamos frente a estos desafíos hay situaciones que se han agravado por la misma situación de las grandes urbanizaciones y las industrias con la contaminación del medio ambiente la destrucción de los recursos naturales la naturaleza no es un accidente que se puede usar y desechar si maltratamos a la madre tierra tenemos las consecuencias entonces la salud debemos verla desde una posición integral no solo cuando uno se enferma recurre al médico pero también muchos médicos que tienen tienen una mirada acotada de la medicina se dirigen a determinado eh enfermedad y se olvidan del resto del ser humano y ahí es cuando eh las cosas no funcionan entonces ¿qué tiene que ver esto? es la política sanitaria de cada país la educación que se debe dar a a la sociedad fundamentalmente a los jóvenes y las prácticas de respeto al medio ambiente hoy los informes que nos dan y que está contaminando el medio ambiente principalmente los países industrializados la contaminación ambiental los plásticos eh la grave situación que están viviendo en las ciudades y lógicamente que esto provoca muchas enfermedades entonces tiene que ver esto con políticas públicas pero también educativas porque no podemos dejar a un lado eh esto que que señalo muy rápido y que tiene un impacto sobre la vida de las personas también las ciencias y las tecnologías eh si bien nos han aportado muchas cosas por otro lado también eh ha generado problemas las tecnologías yo vengo trabajando desde hace un tiempo fundamentalmente sobre Raymond Panikkar sobre ciencias y tecnologías el caso de la aceleración del tiempo hoy vivimos acelerados y esto tiene que ver con la salud la salud mental psicológica la salud física y la participación el ser humano en las grandes ciudades cada día está más alejado del equilibrio con la madre tierra es muy distinto los indígenas los las poblaciones rurales pero también voy a poner un ejemplo los alimentos transgénicos los alimentos transgénicos eh los agrotóxicos las grandes industrias por ejemplo la mega minería que contamina el agua destruye los cultivos esto no es bueno para la humanidad y creo que ahí cuando hablamos de salud terminamos que verlo por eso comencé esta breve exposición de tener una visión holística integradora creo que esto es lo que tenemos tenemos que tener en cuenta como también la formación de los profesionales de la salud otro eje que es importante analizar que la salud hoy en día y con la pandemia lo vimos esto muy claro eh es la especulación financiera las grandes industrias farmacéuticas se han enriquecido enormemente con eh la pandemia con el COVID 19 no tienen en cuenta que Salk habían regalado esas patentes a la humanidad con la poliomielitis que no quisieron especular pero no hoy laboratorios eh han hecho grandes negocios donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos y esto es muy grave entonces como los profesionales de la salud también han hecho de la salud un comercio no una necesidad de la población también las inversiones de los gobiernos últimamente las estadísticas las grandes potencias invierten miles de millones de dólares de euros de recursos económicos en armas y no invierten en la salud la alimentación ese es el otro eje fundamental la alimentación yo soy miembro de la FAO y recuerdo en una de las reuniones en Roma todos hablaban de la seguridad alimentaria pero nadie hablaba de la soberanía alimentaria no es lo mismo no es lo mismo de la soberanía alimentaria pero ustedes saben que la alimentación es cultural que hay pueblos que tienen lógicamente no es lo mismo la alimentación de la India que son vegetarianos a países como la Argentina otros países que basan su alimentación en la carne entonces esto lleva también que en los planes de salud tiene que haber también un sentido de la alimentación y por eso vuelvo a insistir esto es un problema de política de Estado y de educación siempre señalamos que la educación es la práctica de la libertad y no toda la alimentación es igual por ejemplo el uso de semillas transgénicas los grisofatos los agrotóxicos estos contaminan la vida de la población ya no estoy hablando únicamente del individuo estoy hablando del derecho de los pueblos y esto tiene que ver con las democracias la democracia para mí significa derecho igualdad para todos y todas no para algunos y la democracia que estamos viviendo que son muy parciales muy acotadas traen estos intereses económicos políticos y tratando de cerrar esta breve exposición estoy señalando simplemente puntos que la contaminación los recursos para alimentación hay una gran responsabilidad de los países del norte que son los que provocan a escala mundial los altos índices de contaminación a través de la explotación comercial esto es hay lógicamente en este tiempo también se han desarrollado una serie de técnicas hace dos días con un amigo me estaban hablando que se va a operar el día quince de tres meses con un robot pero y le digo y como un robot si el robot se llama Leonardo Da Vinci las tecnologías avanzan y esto es un ejemplo claro como se va sustituyendo ya no es el médico de cabecera de familia que tiene un acercamiento al paciente eso está desapareciendo no no existe ya entonces tiene que hay que encontrar que la medicina sea un trato porque no se trata de objetos el enfermo no es un objeto es un sujeto la población también no se trata de hechos accidentales como dicen no se trata de las poblaciones se trata de hombres y mujeres de niños de ancianos que requieren otro tipo es decir hay que volver a humanizar la medicina las tecnologías han llevado no solo a una aceleración del tiempo sino que han desvirtuado mucho lo que es la práctica esto lo vimos con la pandemia la gente trataba aunque sea a distancia de tomar comunicación y creo que es una forma de reclamar otro trato simplemente esto tratar de ver políticas públicas porque no solo la salud sino también la educación es parte de la salud y hay muchas en este en estos momentos muchas enfermedades que son más psíquicas que físicas hay enfermedades que han alterado también conductas la pandemia lo puso en evidencia todo esto los problemas psicológicos interfamiliares la violencia también en en las escuelas todo esto tiene que ver con la salud mental y esto tiene que ver con los comportamientos sociales entonces vuelvo alguna vez me lo sentiste mencionar que necesitamos recrear nuevamente la vida a través de un nuevo pacto social a escala internacional porque mira la organización mundial de la salud si bien tiene cosas maravillosas también están bajo presiones políticas terribles que en todo esto de la pandemia no pudieron estar presente porque había un impedimento financiero de las grandes potencias para imponer su mecanismo de dominación y hay mucha dominación a través de la salud a través de la educación en suma tenemos que encontrar a través de un nuevo pacto social recursos de convivencia entre las personas y los pueblos así vamos a poder construir una sociedad mejor y salvar lo que el papa francisco dice esta la casa común este pequeño planeta tierra que hoy está en peligro pero este peligro también en todo peligro hay también una esperanza y esta esperanza es la que están en hombres y mujeres preocupados por lo que es la salud la justicia social y la vida de nuestro pueblo nada más que eso maravilloso adolfo muchísimas gracias por tu reculgente reflexión siempre preciso y conciso examinando los grandes desafíos que conlleva pertenecer a este nuevo milenio y sobre todo echar luces sobre las principales responsabilidades que nos compete y bueno como siempre es un honor y bueno ahora toca la oportunidad a la querida amiga compañera y colega Alicia y a mí para que pueda hacer uso de la palabra y brindarnos sus reflexiones y también sus criterios para poder enfrentar estos desafíos ante todo quiero agradecerle a Adolfo primero es un temendo honor para mí estar virtualmente con ustedes pero también quiero agradecer a Adolfo no pudo haber hecho una presentación más puntual en cuanto a lo que voy a decir ahora voy a retomar varios puntos que mencionaste durante el transcurso de mi presentación y Luis también quisiera agradecerte a vos de manera especial por el gran esmero con que organizaste este evento y toda la comunicación que tuvimos nosotros me siento muy agradecida ¿puedo compartir tratar de compartir pantalla? y por favor tiene todo el uso técnico para eso ¿sí se ve? ¿se ve bien? bueno Luis le puso el título a la charla y es el subtítulo de un libro que acabo de publicar y creo que quizá merece vale la pena mencionar el título When Misfortune Becomes Injustice y espero que sea traducido del libro el año que viene dicho sea de acaso When Misfortune Becomes Injustice o Cuando la Desgracia se Convierte en Injusticia porque en realidad esa idea es el punto central del libro y de los comentarios que voy a compartir hoy o sea la idea es y tomé esa frase de una sentencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica nuestra respuesta la respuesta que tenemos cuando hay una desgracia es lamentación es lamentar o quizás sufrir esa desgracia pero cuando consideramos que un evento es una injusticia hay una demanda por remedios remedios legales estructurales remedios políticos y esa es un poco la idea que es como la columna vertebral de todo el libro así que voy a empezar por donde estamos nos encontramos ahora a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a 75 años también del establecimiento de la Organización Mundial de la Salud y obviamente a 40 años de la democracia argentina y nos encontramos plenamente como como bien señalaba el doctor Pérez Esquivel en una etapa de politisis con crisis climática cada día más evidente brilletes de deuda y austeridad en dos tercios de los países del mundo sistemas sanitarios que han sido privatizados a lo largo de los últimos 40 años y o desfinanciados la atención pública desfinanciada con atención medicalizada con una visión acortada como decía el doctor Pérez Esquivel versus un enfoque en salud pública un enfoque más amplio y vimos las consecuencias desastrosas de este modelo durante la pandemia también estamos viviendo con desigualdades sociales enormes y estas brechas están creciendo o sea durante la pandemia crecieron más aumentaron los multimillonarios y los billonarios de la industria farmacéutica y en otras industrias pero también la pobreza extrema está aumentando la brecha entre los ricos y los pobres y también vemos en muchos países del mundo incluyendo Estados Unidos y Argentina una crisis de la democracia liberal en que las instituciones del Estado no han podido brindar las condiciones materiales que prometieron y también una crisis del multilateralismo o sea por ejemplo durante la pandemia el debacle total con el acceso a la vacuna de COVID el debacle la total impotencia de Naciones Unidas frente a la guerra en Ucrania frente a los a las atrocidades en Gaza en Palestina por ejemplo ahora y todo esto está generando una falta de confianza una pérdida de fe total en el sistema multilateral que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo dentro de mi campo específico de salud y derechos humanos hay muchos académicos la mayor parte de los académicos diría que hablan de la operacionalización de los derechos del mainstreaming de los derechos en salud a través de por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y en la gobernanza global en general como si la gobernanza global estuviera fuera de la política fuera de estas relaciones y asimetrías de poder que mencionaba el doctor Pérez Escriben y hay una tendencia creciente que me preocupa en particular de un positivismo muy rígido en este campo de la Ley Internacional de los Derechos Humanos relacionados con la salud en particular así que el libro cuando empecé a escribir el libro me quedé como en diálogo con estos problemas con la realidad que nos enfrentamos y también con los acercamientos de otros colegas así que quiero compartir con ustedes unos puntos centrales del libro y explicar un poco desde mi perspectiva personal subjetiva cómo hemos llegado hasta aquí o sea siendo abogada siendo también saludrista y he vivido en muchos países del mundo en América Latina tanto como en África y trabajado con ONGs en territorio bueno empiezo planteando que cuando empezamos o sea cuando por ejemplo yo empecé mi carrera a principios de los años 90 de la década de los 90 y todos que empezamos a defender y promover los derechos económicos y sociales los llamados autodesca nos enfrentamos con tres desafíos tremendos primero había que subvertir las concepciones arraigadas de que la salud y otros derechos autodesca no eran derechos legales reales sino meras inspiraciones programáticas en segundo y en ese sentido me parece que hemos logrado un montón hemos avanzado un montón el derecho a la salud es justiciable en muchos países del mundo casi todos los países de la región y el desafío ahora es otro el desafío ahora es cómo judicializar la salud de manera que promueva la equidad en los sistemas sanitarios y cómo usar las sentencias estructurales las llamadas sentencias con remedios recursos dialógicos en formas más creativas y efectivas que también es un tema en litigio de medio ambiente y crisis climática el segundo desafío era articular el significado de tomar en serio estos derechos relacionados a la salud en el marco legal la legislación pero también las políticas públicas y las prácticas institucionales y esto no me parece tan obvio tan sencillo o sea por ejemplo durante la pandemia nos dimos cuenta que hay cantidad de diversas necesidades en salud a veces por condiciones de vida a veces por razones causas biológicas o genéticas pero hay diversas necesidades para balancear en un estado democrático de derecho y además contener al COVID obviamente no es lo mismo que promover y proteger el derecho a la salud el derecho a la salud implica muchas condiciones de salud por las cuales transitan todos los seres humanos y vimos también durante la pandemia que se desplazó la tensión en salud mental la tensión en salud sexual y reproductiva por ejemplo así que no me parece tan sencillo este reto pero sí hemos conseguido bastantes avances o sea y hemos desarrollado pautas en lo que lo que llamamos enfoques basados en derechos humanos y el tercer desafío era o sea cuando yo empecé cuando era estudiante en la facultad de derecho de Harvard o sea como muchos ustedes me parece que son estudiantes un grupo de amigos formó como una un pequeño grupo de estudio que luego se convirtió en una ONG que se llama Centro de Derechos Económicos y Sociales y todavía existe esa ONG acaba de cumplir 30 años pero la idea nuestra en ese entonces era bueno era una apuesta doble en realidad primero llamar la atención a las violaciones de Estados Unidos en su política exterior o sea en ese entonces habíamos lanzado la primera guerra del Golfo y segundo demostrar que así se podía lograr un progreso significativo hacia sociedades más igualitarias y un orden mundial más justo y en este tercer desafío no creo que hemos logrado lo que quisimos ni mucho menos y la explicación que ofrezco en el libro es que mientras tratábamos de construir este andamiaje normativo en el derecho internacional y el derecho constitucional ampliar quienes se consideraban ciudadanos plenos mujeres niños personas con discapacidad poblaciones LGBTQ todos estos grupos mientras hacíamos todo eso aumentaba las desigualdades sociales con efectos previsibles sobre esas mismas poblaciones marginadas y no solo que aumentaba las inequidades pero también aumentaba el capital privado y disminuía el capital público el capital público es el capital que utilizamos para construir colegios para pagar a docentes para invertir en salud pública y sistemas sanitarios construir vivienda etcétera para materializar los derechos sociales el capital privado redunda al beneficio de los ricos de los filantrocapitalistas de los grandes inversores etcétera y este esta estos esta evolución y esta concentración tremenda a ver si uso esto esta concentración de poder económico el argumento que hago en el libro y acá les ofrezco es que ha deformado nuestros sistemas políticos y ha reducido la capacidad de liberación democrática en nuestros espacios políticos y aún más ha colonizado nuestros imaginarios sociales durante estos años y esto ha pasado en países del norte y países del sur pero si vemos desde una perspectiva global que ha pasado en el mundo también hay un drenaje impresionante de recursos del llamado sur global hacia el norte o sea mucho más que hablamos muchas veces el norte dice bueno damos ayuda humanitaria asistencia internacional cooperación pero los recursos que van desde el sur hacia el norte son mucho mayores y esto y esto se debe a deuda soberana se debe a tratados de libre comercio que mantienen sueldos bajos en el sur se debe a evasión de impuestos por empresas transaccionales a veces ilegal pero a veces estructural ilegal lo que llamamos en inglés transfer pricing practices y la propiedad intelectual también es una transferencia enorme de recursos desde el sur hacia el norte hasta la industria farmacéutica así que la idea el argumento es doble que si ha habido un progreso enorme en derechos a la salud derechos relacionados con la salud y hemos salvado vidas hemos mejorado condiciones de vida hemos mejorado la equidad en muchos casos pero a la vez el espacio para realizar plenamente estos derechos la capacidad de los estados se ha ido reduciendo y esa es la dualidad que me interesa así que ahora empezamos desde los inicios y planteo en el libro planteo que bueno como todos ustedes saben el sistema moderno de derechos humanos empezó después de la segunda guerra mundial con la creación de Naciones Unidas con la promulgación de la declaración universal de derechos humanos pero hubo dos multilateralismos en realidad o sea no puedo decir que Naciones Unidas es una institución plenamente democrática porque hay diferencias entre el consejo de seguridad y la asamblea general y todas las asignaturas de poder ahí pero el otro grupo de instituciones que se estableció el grupo de instituciones de Bretton Woods es totalmente antidemocrático o sea totalmente controlado por los países del norte de Estados Unidos y Europa Occidental el FMI el Banco Mundial entonces cuando se creó el secretariado general del acuerdo sobre arenceles y comercio y esto provocó una división importante entre desarrollo económico que se trataba de la relación entre los países y derechos humanos que se trataba de la relación entre ciudadano y gobierno no tenía por qué ser así había otras propuestas de países recién descolonizados por ejemplo pero por muchas razones varias razones incluso el neocolonialismo que existía que sigue existiendo hubo esta división y los dos tomaron caminos muy distintos y divergentes durante estas décadas ahora la segunda dicotomía que afectó a la salud mucho era esta dicotomía entre derechos civiles y políticos promovidos por Estados Unidos Europa Occidental sobre todo versus derechos económicos sociales y culturales derechos económicos y sociales promovidos por la Unión Soviética varios otros países y tampoco esta división o sea la declaración universal contenía las dos clases los dos tipos de derechos y era una división arbitraria que se debía a la guerra fría y que tampoco era inevitable pero por muchas razones así sucedió y la tercera dicotomía se debe a la estructura del Estado liberal que es la división entre la esfera pública y la esfera privada o sea cuando empezaron cuando comenzó el sistema internacional de derechos humanos lo que pasaba en la esfera pública las violaciones bajo la dictadura cívica militar por ejemplo detenciones arbitrarias torturas desapariciones forzadas actos cometidos por agentes del Estado se consideraban violaciones de derechos humanos pero lo que pasaba dentro de los hogares violencia doméstica por ejemplo no se consideraba una violación de los derechos humanos ni inequidades en acceso a recursos dentro de la esfera familiar y esto hemos erosionado esta división a lo largo de los años y fueron pioneras las feministas en el cono sur en argentina y en chile que dijeron desde un inicio no puede haber democracia verdadera si hay dictaduras dentro de los hogares con dos sistemas de justicia totalmente distintos de hecho hemos erosionado todas estas dicotomías pero han ejercido y siguen ejerciendo una influencia importante en la trayectoria de los derechos sociales y en la salud en particular y ahora vemos eso la salud y qué significa la salud y el sistema de salud es un eje importante que adelantaba el doctor Pérez Esquivel desde una perspectiva de derechos humanos un sistema de salud no es es una institución social fundamental que refleja y comunica valores normas desde el nivel más macro de financiamiento hasta la organización de servicios la concentración en medicina versus salud pública hasta el nivel más micro de la relación y la información entre paciente y proveedor y esta noción de que el sistema sanitario era un espacio para construir ciudadanía se difundió en el siglo 20 por los movimientos sindicales en Europa también en la región también cuando vinieron inmigrantes a la región y difundieron esta idea de un espacio para promover la inclusión en la sociedad pero en la región ha resultado en sistemas más bien fragmentados pero igual se había difundido y había también en la región una tradición muy importante de medicina social pero durante este mismo periodo a fines de los años 70 principios de los 80 con fuerza en Estados Unidos se instaló una idea del sistema sanitario como un mercado y después como a nosotros nos gusta exportar todas nuestras malas ideas se difundió esa idea a todo el mundo y era una idea pésima desde un inicio y puedo explicar por qué nunca podía funcionar el sistema sanitario como un mercado ni siquiera según la lógica utilitaria de de la salud pública convencional pero acá quiero destacar conexiones entre la medicalización y la biomedicalización a partir del siglo XXI y el neoliberalismo en sí o sea en el paradigma biomédico la salud y la enfermedad son fenómenos tocasticos que radican dentro del individuo dentro de un cuerpo individual y se desplazan todas las otras condiciones socioeconómicas culturales los otros factores los llamados determinantes sociales de la salud y esto tiene una sinergia obvia con el neoliberalismo que también individualiza todo y las fallas políticas crónicas se vuelven deficiencias de efectos personales y también durante este tiempo hubo cambios en la economía política y la salud mundial muy importantes como por ejemplo la propiedad intelectual que mencionaba el doctor Pérez Esquivel y muchos más y esto para terminar la tercera división todo esto tuvo efectos desproporcionados sobre las mujeres por esa división entre la esfera pública y la esfera privada porque las mujeres por nuestras capacidades reproductivas por nuestros roles socialmente construidos de cuidadoras de niños tenemos más contacto con los sistemas de salud en general y las mujeres pobres sienten su pobreza su marginación su exclusión de la sociedad a través de aquellos contactos con el sistema sanitario en general vimos durante la pandemia que todo el mundo sentía esto pero en general en tiempos ordinarios las mujeres sienten esto más los hombres puede que sientan su exclusión a través del sistema de justicia u otros sistemas bueno quiero aterrizar los argumentos más generales en un ejemplo más concreto de la salud materna que es un campo que ha trabajado muchísimo durante estas décadas y la salud materna y reproductiva junto con VIH SIDA son las dos áreas de salud en que hemos visto los mayores avances digamos y hemos visto muchos avances en el área de la aplicación de derechos humanos a la salud materna y reproductiva ¿cómo sucedió esto? bueno en primer lugar tuvimos que identificar hubo un cambio en los años 90 en el paradigma de salud pública en relación a la salud materna y la mortalidad materna y después de ese cambio en el paradigma de salud pública pudimos identificar las causas específicas de las muertes que de la gran mayoría de la abrumadora mayoría de las muertes retrasos se llama el modelo de los tres retrasos retrasos en la decisión de buscar ayuda retrasos en llegar a los establecimientos de salud y retrasos en recibir el tratamiento adecuado y así habiendo identificado eso y también tomando en cuenta los factores políticos sociales y culturales relacionados con la subordinación de la mujer pudimos también después del comentario general 24 del comité CEDAO y la observación general 14 del comité DESC identificar elementos del derecho a la salud que conllevaban a estos retrasos falta de disponibilidad falta de accesibilidad falta de aceptibilidad falta de calidad que todos están en el parágrafo 12 de la observación general 14 del comité DESC y así pudimos argumentar con más precisión estas son las obligaciones del estado o estas son las fallas políticas regulatorias etc que hasta entonces no se podía hacer con la muerte materna porque hay muertes maternas que son desgracias pero para hacer el argumento que los altos índices de mortalidad materna eran injusticias había que tener esta información y luego después de unos años ahí por el 2002 2011 2012 pudimos elaborar el llamado enfoque basado en derechos humanos y de hecho el enfoque basado en derechos humanos en salud en el contexto de salud materna y reproductiva fue el primer enfoque basado en derechos humanos en salud que se aprobó de manera intergubernamental en el consejo de derechos humanos y ahí pudimos identificar cosas del marco legal y político pero también de los planes nacionales del sector en el presupuesto a ver si el presupuesto reflejaba esos esos planes nacionales la implementación de programas el monitoreo y evaluación si estaban desglosando ese monitoreo por población por ejemplo para identificar discriminación y remedios judiciales y también las obligaciones extraterritoriales de donantes etc y eso fue otro paso sumamente importante para articular las políticas públicas y prácticas institucionales necesarias en la salud materna y reproductiva y después empezó perdón empezó a haber litigio y hubo un caso muy histórico trascendental en en el comité CEDAO que se llama el caso de Aline da Silva y ese caso esos litigios dependían de todos estos estas innovaciones ¿no? Haber identificado medidas apropiadas y las conexiones de obligaciones de resultados en salud con las normas en la ley internacional de derechos humanos luego aplicamos ese marco al caso concreto y en la sentencia anunciaron primero que la falta de cuidados obstétricos de emergencia constituía una discriminación de género explicaba discriminación interseccional porque Aline era una mujer una mujer afrodescendiente una mujer afrodescendiente con poca educación y viviendo en condiciones de progresa y después porque el comité se da tanto como los otros comités de tratados internacionales tienen muy poca capacidad para ver la implementación de sus sentencias volvimos con el centro de derechos reproductivos con el aval del gobierno no brasilero para usar este marco del enfoque basado en derechos humanos para realmente tratar de catalizar una implementación sustancial sustantiva entre grupos nacionales brasileños y fue muy exitoso todo esto ha sido enormemente exitoso y además ha sido mucho litigio a nivel nacional por ejemplo en países muy pobres en Uganda en India también en México en otros países pero hasta en Uganda han sacado sentencias que ordenan el uso de recursos para la salud materna viendo la salud materna como parte del derecho a la salud justiciable pero por otro lado esta es la dualidad si vemos lo que estaba pasando en el mundo durante este periodo habíamos pasado de las conferencias transectoriales de los años 90 que hicieron un llamado por cambios institucionales políticos económicos a otro modelo de desarrollo totalmente distinto los objetivos del milenio y después luego los objetivos de desarrollo sostenible pero los objetivos del milenio impusieron metas numéricas con indicadores seleccionados por instituciones internacionales y en este caso el Banco Mundial eligió impuso el indicador de partos institucionales y con una falta de financiamiento con estos sistemas sanitarios nacionales desfinanciados y sin financiamiento del exterior pasó lo que se podía esperar crearon condiciones propicias a la violencia obstétrica a las violaciones y abusos de derechos humanos dentro de los hospitales y centros de salud y en los peores casos los centros de salud rechazaron a las mujeres que estaban en condiciones gravísimas y las dejaban de sangrar frente a las puertas de los centros de salud y a veces en otros casos también gravísimo esto han detenido a las mujeres después de dar a luz hasta que las familias puedan pagar la tarifa así que en suma ¿qué quiere decir esto? que hicimos un montón pero no nos dimos cuenta o no tuvimos conocimiento suficiente de la economía política de la salud de cómo iba evolucionando la arquitectura de la gobernanza global de la salud y bueno reflexiones finales ¿qué hacemos? si pensamos en la salud como un área quizá el área del derecho que más claramente provoca cuestiones fundamentales en una democracia en una sociedad democrática o sea ¿quién ejerce el poder sobre quién? y de qué tipo ¿cuáles son las condiciones para vivir una vida digna que el Estado tendría que reconocer? ¿que nosotros co-ciudadanos tendríamos que reconocer entre nosotros o co-miembros de una humanidad de un planeta con recursos naturales limitados? ¿qué son esas necesidades que tendríamos que reconocer? y si pensamos así es obvio que tendríamos que pensar más en el goce efectivo de los derechos de la salud y no tanto solamente en las normas positivistas enfocarnos en las infraestructuras para una provisión justa y adecuada para toda la gente en todos los países y esto implica centrarnos más en la desigualdad y no tanto en la pobreza extrema en el contenido básico del derecho ¿no? porque cuando nos enfocamos solamente en la pobreza o la pobreza en mitigar la pobreza extrema estamos aceptando esa narrativa que ya no hay plata no hay plata para esto bueno vamos a hacer algo pequeño acá un fondito algo y no es cierto que no hay plata o sea hay más plata en el mundo ahora que en cualquier otro momento de la historia humana es que esa plata está en manos de pocos y no se está utilizando para el bien común antes hace años cuando empecé en este campo decía enseñame un niño desnutrido y te puedo indicar las fallas políticas que están detrás y ahora diría enseñame un billonario como estos tipos de la industria farmacéutica y te puedo enseñar las fallas políticas que están detrás cada billonario multimillonario es un fracaso político así que para hacer todo esto hay que cambiar las reglas del juego enfocarnos más en esa arquitectura de la gobernanza global reformas y esto va mucho más allá de elaborar normas en la ley internacional de derechos humanos implica trabajar con otras formas de derecho otros campos de derecho reformas tributarias y no estoy inventando nada acá además o sea esto ya se está haciendo trabajo con una ONG partners in health que en México se llama compañeros en salud en Perú se llama socios en salud y somos parte de una coalición que está trabajando en reformas tributarias en una convención de la ONU para tributación internacional para sacar esa esa convención de los auspicios del club de donantes la OCDE y colocarlo dentro de Naciones Unidas hay también iniciativas dentro de la región en Chile Colombia hubo una cumbre que van a medias también formamos parte de otra coalición que está trabajando estamos promoviendo unos proyectos de ley en el estado de Nueva York porque hay muchas reestructuraciones de deuda que suceden como saben todos ustedes me imagino en el estado de Nueva York para cambiar la legislación en ese estado para bloquear los los famosos fondos buitres y tercero mencionaría bueno también somos parte de de la colección de vacunas para el pueblo pero también hay todo un movimiento ahora para cambiar el modelo totalmente obsoleto y coliolenista de asistencia internacional de cambiar el modelo de financiamiento para que sea más democrático para que estén representados todos los gobiernos en fondos que hacen inversión a largo plazo y no responden a crisis de manera politizada errática etcétera como vimos en el debacle durante la pandemia con el fondo de COVAX y todo esto implica construir y sostener redes tan sectoriales y o sea ya no podemos darnos el lujo de trabajar sobre equidad en salud sin pensar en crisis climática ya no podemos pensar en crisis climática y equidad en salud sin pensar en deuda y en los recursos que tenemos que tener para financiar mitigación de cambios climáticos y financiar sistemas sanitarios y bueno y también transfrontal y redes transfrontalizas coaliciones transfrontalizas y con eso termino solo quisiera esto mencioné al principio que con el doctor Pérez Esquivel antes de empezar la charla que yo sí reconozco soy sumamente consciente de este momento muy complicado que atraviesa la Argentina y me sumo a las y los aliados y los amigos que quisieran hacer todo lo posible para apoyar y trabajar y colaborar con con académicos y activistas argentinos en este campo para hacer progreso muchas gracias espero la retroalimentación de otros bueno en primer lugar muchísimas gracias estimada Alicia muchísimas gracias estimado Adolfo fue una intervención maravillosa igual por supuesto la de Adolfo yo solamente quiero cerrar algunos puntos medulares que están fuertemente inherentes en las exposiciones de cada uno de ustedes yo creo que fundamentalmente el derecho a la salud tiene que verse desde un enfoque inter o multidisciplinario por supuesto cuando uno va al año 1945 uno puede pensar mucho en la teoría realista del mundo jurídico elaborada por Bernal Goldschmidt que por supuesto fue profesor emérito de la Facultad de Derecho a la Universidad de Buenos Aires que planteaba sobre todo de que el derecho no solamente debe circunscribirse a un plano estrictamente positivista legalista sino tiene que ser visto en su complejidad es decir analizar cuáles son las relaciones sociales de producción analizar cuáles son los fenómenos geopolíticos los fenómenos económicos los fenómenos ambientales que por supuesto durante los tiempos modernos están en una fuerte crisis para empezar Adolfo mencionó fundamentalmente sobre los altos índices de contaminación en los sectores agrícolas de América Latina que por supuesto no es un fenómeno que solamente se circunscribe al plano continental de América sino que se extrapola a distintas realidades de otros continentes en ese sentido nosotros podemos analizar que estos fenómenos tienen un apogeo si bien muy grande en el siglo XX pero que por supuesto tienen una raíz y esa raíz por supuesto tiene una importancia muy grande en un hecho histórico que es la primera y la segunda revolución industrial que por supuesto tiene su cuna en Europa específicamente en Inglaterra pero cuyas repercusiones fueron enteramente lacerantes para los países que estructuralmente dentro del ámbito económico mundial se encuentran en los eslabones más desfavorecidos sin embargo la contaminación de los sectores agrícolas que por supuesto están en contraposición con las distintas normatividades no solamente de las constituciones latinoamericanas sino que también tienen un respaldo en cierto sentido de tribunales internacionales en materia de derechos humanos o fundamentos jurídicos que derivan de la ONU está fuertemente tejido por otro tipo de relación mucho más difícil que es cuando se trata de elaborar una teoría de la ponderación dentro de las decisiones tribunalicias no solamente en Argentina en Perú o en Bolivia o en cualquier otra parte del mundo siempre está en juego o en una cuestión dialéctica el sobrepeso del derecho a la propiedad por el derecho a la salud o el derecho al bienestar general yo creo que particularmente lo que ha pasado es que el derecho a la propiedad ha estado perdiendo la batalla dentro de las sentencias dentro de las posiciones gubernamentales de distintos países del mundo y eso ha traído fundamentalmente la consecuencia que millones de personas se encuentran enfermas ahora el tema de la contaminación agrícola solamente es la punta del iceberg porque cuando uno enfoca esto desde un enfoque más amplio está demostrado científicamente y bueno hace más o menos tres meses la Deutsche Welle sacó un comunicado totalmente relevante al respecto de que gran parte de los alimentos bebestibles y comestibles que están circulando a lo largo y ancho del mundo específicamente en perímetros fuertemente ligados a las instituciones educativas tienen efectos totalmente perniciosos dentro del desarrollo metabólico del cuerpo humano no solamente porque generan altos índices o altas probabilidades de desarrollar cáncer o problemas cognitivos en los menores o alterar los patrones conductuales como mencionaba Adolfo por supuesto esto tiene que ver muchísimo con las alteraciones conductuales y sobre todo el clima tan hostil que se viene viviendo en los países subdesarrollados entre los económicos sino que esto también tiene mucho que ver con la negligencia de las autoridades tribunalicias frente a las políticas de distribución y comercio de las empresas de estos productos bebestibles y comestibles que por supuesto generan un daño pernicioso ahí fundamentalmente instituciones muy relevantes en el escenario mundial como la OMS y otros instrumentos de fiscalización y de control muchas veces asumen una postura muy lenta o una postura muy negligente que en todo caso genera que estas incidencias totalmente deleznables para el espíritu democrático en cualquier parte del mundo estén siempre en crisis ese es solamente el punto del aire porque cuando uno analiza qué es lo que tiene la Coca-Cola qué es lo que tienen la mayoría de golosinas y contenidos de esa naturaleza uno puede descubrir que tienen un montón de productos químicos que en el fondo nos perjudican y al final por supuesto si uno amplía más esto tiene mucho que ver con la acumulación de capital de ciertos intereses empresariales que les conviene sobre todo que haya más personas enfermas y esto no solamente es una realidad que por supuesto se puede circuncribir al ámbito argentino al ámbito latinoamericano sino en el ámbito global pensemos en ciertos indicadores que nos pueden arrojar luces o perspectivas al respecto por ejemplo pensemos en cómo ha aumentado los índices de obesidad en la población mundial en estos 40 años si arrojamos fundamentalmente datos en este sentido no solamente en Estados Unidos en Argentina los índices de obesidad han ido aumentando progresivamente y esto tiene que ver mucho también por supuesto con lo que Adolfo denominaba la cultura de la velocidad Wolfgang Goet que es un escritor muy famoso que por supuesto representó el romanticismo alemán en el siglo XIX utilizó esta categoría para denominar al siglo XX el siglo de la velocidad bueno si Wolfgang Goet hubiera visto este nuevo milenio signado fuertemente por la inteligencia artificial la automatización de los procesos productivos en los sectores industriales y cómo los mensajes llegan de un continente a otro en cuestión de segundos bueno probablemente hubiera dado un término mucho más preciso pero totalmente distinto a lo que presentó pero lo más importante de toda esta idea es centrar este argumento en que en este siglo de la velocidad las grandes potencias que por supuesto uno tiene que distinguir dos cosas yo soy partidario de que cuando uno va a hablar de un país tiene que abordarlo desde un enfoque estructural desde un enfoque funcional y desde un enfoque nacional supranacional desde un enfoque geopolítico una cosa es Argentina y otra cosa son los empresarios que por supuesto colocan dinero para que entren a participar los políticos no solamente dentro de una elección parlamentaria sino dentro de una elección presidencial Estados Unidos como Argentina tienen distintos desafíos no solamente en el plano estructural y político sino en el plano de la representación cuando uno descubre fundamentalmente a qué intereses representan la mayoría de las personas que integran los senados las cámaras parlamentarias uno puede descubrir y no solamente es una realidad Argentina y Perú sino pasa a nivel mundial que la mayoría de ellos son financiados por empresas multimillonarias que colocan mucho dinero mucho capital para que estas personas cuando lleguen al poder por supuesto hagan un conjunto de herramientas o técnicas legislativas que favorezcan a sus intereses de acumulación de ganancias este fenómeno se repite a nivel mundial entonces cuando uno ve este enfoque y ve también el lado de la contaminación de los sectores agrícolas ve también la negligencia de ciertas instituciones mundiales porque al final los países que pueden representarse a través de estos organismos de control internacional están sujetos a decisiones que muchas veces escapan a la esfera política y que por supuesto tienen una porosidad una transmisibilidad fuerte con los intereses empresariales uno puede descubrir que en realidad la sociedad civil tiene un rol trascendental dentro de la transformación de estas tragedias pero ¿cómo se puede transformar una sociedad civil por ejemplo pensando en América Latina que desde los años 70 hacia adelante ha sufrido una ola de privatizaciones y desarticulaciones de logros muy importantes en materia educativa cuando uno piensa por ejemplo en la República Argentina en la década de 1950 uno puede pensar en una Argentina asignada fuertemente por una tradición bibliotecaria una tradición fuertemente marcada por el espíritu intelectual cultural no es casualidad pues de que bueno distintos intelectuales en el mundo han catalogado a Argentina como la Atenas de Hispanoamérica durante muchísimo tiempo pero eso visto desde una óptica muy moderna poco a poco ha ido decayendo y esa decadencia va al compás de una ola de privatizaciones y políticas que muchos catalogan como neoliberales y que por supuesto tienen una incidencia muy grande dentro del acceso a una educación digna para no solamente las mujeres sino también para todo tipo de poblaciones vulnerables que tratan día tras día por supuesto de trazar un destino que marque lo que por ejemplo en muchas constituciones está el respeto a la dignidad humana por ejemplo en muchas constituciones aparece en el artículo 1 en América Latina esta dignidad humana esta representatividad de la lucha de los pueblos lamentablemente durante estos años ha ido decayendo por dos razones fundamentales primero porque el nivel cultural el nivel de acceso al arte a la lucidez y a la razón ha entrado en una enorme crisis una enorme crisis que no escapa al fenómeno mundial una enorme crisis que por supuesto tiene que ver mucho también con el desdén que se tienen en ciertos países latinoamericanos por la cultura de la lectura cuando hagan un análisis yo siempre le invito a distintos educadores hagan un análisis histórico de cuál era el nivel de lectores de las instituciones bibliotecarias en 1960 1970 1980 1990 hasta el año 2023 y van a haber una enorme decalencia y cada vez que se trata de problematizar esto lamentablemente hay otro problema muy grande que las instituciones mediáticas que deben cumplir su rol de vehiculizador y de transmisor de cultura de lucidez y la razón cada vez se apartan de eso por eso los contenidos culturales cada vez son mínimos dentro de los espacios mediáticos y esto tiene una incidencia muy grande dentro de la conciencia de la ciudadanía porque ahí pasa fundamentalmente lo que denomina Alicia hay una colonización tremenda dentro de los espacios sociales que por supuesto imposibilita crear una conciencia que permita una transformación social que apunte fundamentalmente a la construcción de un espíritu democrático y una democratización sobre todo de las oportunidades del combo de bienes y servicios para todo el mundo entonces yo creo que son muchos desafíos pero en el plan de la salud es muy grave porque particularmente aparte de la reducción presupuestaria que por supuesto tiene que ver mucho con el signo político y económico de los distintos gobiernos que van apareciendo a lo largo y ancho de la historia tiene que ver también cómo responde la otra parte o sea cómo responde la parte que sufre y la parte que sufre tiene su representatividad en lo que muchos denomina constitucionalmente como el poder constituyente el poder constituyente en América Latina lamentablemente desde hace muchas décadas no hace honra su rol y está fuertemente colonizado culturalmente no tiene capacidad que esa capacidad por ejemplo que la tuvo en 1950 de establecer una correlación de fuerzas contra estas corporaciones y plantear otras reglas de juego plantear otras reglas de juego que permitan su inclusión en la historia en la escena mundial de una manera mucho más loable y por supuesto no tan relegada como históricamente lo tienen entonces yo creo que uno de los desafíos fundamentales porque ustedes han aportado muchas cosas que para mí son brillantes es tratar de fomentar el pensamiento crítico dentro de la ciudadanía y buscar fundamentalmente relevos generacionales de personas que por supuesto ya han avanzado de una manera significativa por la protección de los derechos humanos pero es necesario buscarlos no solamente dentro de los marcos institucionales porque cuando uno ve fundamentalmente los marcos institucionales en el fondo están atados de alguna u otra manera a estos poderes hegemónicos a nivel mundial en el marco mundial ellos son los que muchas veces ponen las agendas para las distintas instituciones educativas y por presión política en el ámbito geopolítico obviamente por presión política interna tienen que llevarlo adelante porque si no hay sanciones también entonces yo creo de que son aspectos que complementan no niegan complementan lo que ustedes acaban de decir pero yo creo que es fundamental centrarnos en tres aspectos porque ya conocemos los desafíos uno ver la forma de poner en jaque mate estas tradiciones que constantemente se vienen sucediendo a través de una política de distribución y consumismo de los productos desvestibles y comestibles que en el fondo dañan la potencialidad cognitiva y alteran el metabolismo humano en su máximo esplendor desarrollando dentro del cuerpo de los consumidores a corto, a mediano y a largo plazo enfermedades que incluso pueden ser muy problemáticas como el cáncer y buscar optar por alimentos cada vez más amigables con la naturaleza y que no estén fuertemente sometidos a procesos de contaminación química por ejemplo en América Latina hay espacios donde todavía la injerencia de todos esos componentes químicos que menciona Adolfo no tienen una alta presencia entonces yo creo que es deber de las instituciones estatales o de los organismos que representan a la ciudadanía buscar la forma de articular a la comunidad científica y a la sociedad civil en la elaboración de proyectos para poder utilizar esos espacios todavía no altamente contaminados para crear un conjunto una gran cantidad de alimentos que puedan ser distribuidos fundamentalmente a los niños porque son ellos los que mañana más tarde van a traer la responsabilidad del desarrollo de un país o incluso también pueden ser los responsables de un fracaso entonces uno para poder cosechar tiene que sembrar y para poder sembrar uno tiene que pensar que se va a sembrar cómo se va a sembrar y en qué momento se va a sembrar y hacia dónde uno quiere apuntar uno tiene que tener un objetivo a mediano, corto y a largo plazo entonces yo creo que eso puede ser una parte en Alemania por ejemplo para dar un ejemplo que está pasando actualmente en Alemania la comunidad científica en el plano de la agricultura está fuertemente condensada en buscar la manera de retornar a los cultivos orgánicos ya no están tratando de depender mucho de los insecticidas de los pesticidas fundamentalmente también uno puede decir aquí el control de la Unión Europea por los productos que circulan de un país para otro es mucho más exigente que el control que hay en América Latina eso es cierto pero también los daños son totalmente colosales entonces yo creo que es necesario aprovechar las áreas naturales todavía no altamente contaminadas dos es necesario también buscar fomentar políticas deportivas a lo largo y ancho del mundo lamentablemente la obesidad se ha convertido en una suerte de pandemia y eso la Organización Mundial de la Salud lo acaba de declarar el problema es que y esto lo discutía con Chonky yo creo y le decía a Chonky porque Chonky tiene una pirámide de más lo centrada en que la educación debe tener como fin supremo la idea de buscar el pensamiento crítico buscar la curiosidad intelectual buscar sobre todo ver lo que Marte denominaba las estructuras invisibles de la dominación y yo le dije que sí me parece enteramente relevante que la educación tenga como misiva importante por supuesto trascendental la exploración la duda la capacidad de tener siempre esa sed cultural y buscar cuestionar y hacer sus preguntas incómodas sobre por qué vivimos y hacia dónde vamos pero le dije a Chonky mira dentro de esa pirámide de más lo me parece que en la cabeza debe ir otra cosa y cuál lo que me preguntó yo le dije fundamentalmente debe ir la búsqueda consciente y moral de la prolongación matemática de la esperanza de vida porque parece que fundamentalmente en un mundo asignado por el consumismo la gente se ha olvidado de que hay un tesoro muy valioso que es la vida bueno Hawking decía mientras haya vida hay esperanza entonces yo creo que el ser humano se está olvidando dentro de su tabla de valores buscar la prolongación matemática de su esperanza de vida que obviamente no es exacta porque puede ocurrir un accidente y uno mañana se muere pero hay fundamentos hay variables suficientemente relevantes que nos pueden ayudar a optimizar nuestra calidad cognitiva nuestra calidad física y eso por supuesto en términos matemáticos puede aumentar por ejemplo el cuidado de la alimentación en esas trampas del consumismo que por supuesto mañana tarde lesionan los derechos fundamentales directamente relacionados con la salud buscar el consumo de vegetales buscar el consumo de frutas a mí me encantó por ejemplo y ahora quiero mencionarlo lo que pasó en la Universidad de Cambridge porque por supuesto yo tengo amistades idas y venidas con distintos colegas de estas instituciones pero me encantó que el grupo de estudiantes que compone la Universidad de Oxford se pusieron de acuerdo para que se colocara solamente comida vegana en todos los colleges y eso me pareció interesante porque permite sobre todo corregir estos lastres metabólicos que llevamos producto del consumismo y que impone este sistema global asimétrico y que por supuesto tira abajo muchas cosas pero más allá si lo hacen los ingleses o lo hacen los alemanes o cualquier parte del mundo parte del criterio de uno yo nunca he estado en Oxford pero bueno esto lo vengo haciendo hace mucho tiempo entonces yo creo que es necesario buscar cuidar nuestra salud buscar evitar el consumo de esos productos de vestibles que tienen un montón de colorantes y preservantes que por supuesto van a tener abajo nuestra efectividad cognitiva nuestra efectividad motriz y eso va a ayudar y acompañado con lo que dijo Adolfo yo creo que Adolfo tiene un rol fundamental aquí porque Adolfo centra la base de una discusión de un análisis que tiene que ver con la salud mental pero la superestructura un poco utilizando la categoría sociológica muy propia del siglo XX tiene que ver mucho por la parte de la infraestructura o sea la parte mental la parte psicológica la parte de las ideas tiene que ver muchísimo en cómo está compuesta la parte sobre la cual descansa que es la parte biológica una persona que tiene muchos problemas en distintas partes del cuerpo no puede desarrollar mucha paz mental mucha tranquilidad psicológica porque siempre va a tener dolencias y esa dolencia mañana más tarde le va a traer una colación psicológica entonces yo creo que es necesario sí buscar una alimentación saludable buscar la forma en que a través de las instituciones educativas se promuevan prácticas que en otros países se utilizan como la meditación la meditación está comprobada científicamente por ejemplo que tiene efectos trascendentales en el desarrollo cognitivo y también en la seguridad psicológica eso por ejemplo sería maravilloso el otro aspecto que creo que también es necesario aparte de lo que ahora se está incluyendo en las currículas educativas tiene que ver mucho con la temática de el ingreso de cursos obligatorios en las currículas estatales a lo largo y ancho del mundo y sobre todo en los países como América Latina de alimentación saludable porque muchos padres envían a sus hijos muchas madres bien intencionadas envían a sus hijos a la escuela pero y no saben cómo alimentarlos creen que simplemente alimentarlos es entregarle una gaseosa un poco de galletas y bueno como sea que se llene el estómago y que aguante hasta la noche para que vuelva a la casa y se le pueda dar la comida no, en realidad un estudiante una persona tiene que saber alimentarse y termino con lo que planteaba Aristóteles Aristóteles mencionaba algo fundamental y creo que esto puede ser articulado a través de políticas públicas que tengan un respaldo institucional no solamente de los gobiernos sino también de la sociedad privada porque la sociedad privada al igual que las instituciones estatales más allá de las diferencias en el afán pecuniario que por supuesto supone una rivalidad que se extrapola en los tribunales deben tener sobre todo aparte de un compromiso ético con la ciudadanía la búsqueda del bienestar general entonces Aristóteles mencionaba esta frase el hombre es el único bueno hombre ahora podemos categorizar dentro o el ser humano para ser más inclusivos es el único animal que cava la tumba con su diente yo creo que esta frase en un contexto mundial designado fuertemente por desigualdades estructurales y las federaciones a los derechos a la salud en países en vía de desarrollo tiene una gran importancia porque quizás no podamos tener nosotros la ciudadanía la sociedad civil una representatividad que en los gobiernos en los parlamentos pero desde nuestro campo de acción desde nuestro perímetro de desenvolvimiento en la sociedad podemos hacer incluso grandes cosas corrigiendo hábitos que en muchos casos son más comunes y de esa manera contribuir con la cultura del ejemplo y con la cultura de un mundo distinto muchas gracias Luis yo me tengo que retirar simplemente agregar a lo que estaba diciendo Alicia hay un tema que no lo tratamos pero es los medicamentos lo señalamos así en general la especulación financiera pero me acordé que nosotros hace ya varios años un grupo de médicos de la UBA nos reunimos para trabajar en los medicamentos genéricos y tratar de superar la especulación con los medicamentos la farmacéutica que ya lo señalé creo que ahí hay algo que Alicia señaló que es muy importante que tenemos que buscar una economía política de la salud esto es es importante nosotros seguimos trabajando con los grupos de médicos pero si no hay políticas públicas de la salud poco es lo que podemos avanzar no uno ve en el caso de los refugiados por ejemplo que llegan con las pateras mueren en el Mediterráneo o van a las islas de Levos en Grecia yo he estado ahí con ellos en las islas de Grecia pero también en Lampedusa y en Europa que nos están rechazando y creo que esto tiene que ver lo sintetizo muy rápidamente vuelvo a insistir que tenemos que tener una mirada holística de la salud la mayoría de las enfermedades son psicológicas son de angustia existencial pero también sufren el impacto de una economía explotadora y no de desarrollo desarrollo y explotación son valores distintos entonces bueno les agradezco eso Luis gracias Alicia por compartir y les envío un fraterno abrazo son temas que hay que seguir trabajando hasta pronto muchas gracias muchas gracias Adelto muchísimas gracias como siempre muchas gracias bueno fundamentalmente yo creo que con estas tres intervenciones el público puede tener un espectro una mirada mucho más holística sobre los desafíos y posibilidades que se puede abordar dentro de este escenario que por supuesto compete a la temática del derecho a la salud y de la justicia social estimada Alicia yo te agradezco muchísimo tu participación esto está quedando grabado por supuesto esto es algo histórico porque particularmente Adolfo Pérez Esquivel si bien es un hombre fuertemente comprometido con la defensa de la justicia social y de los derechos humanos es una persona que ya frisa más de 90 años y que puede acceder al mundo de la tecnología y compartir sus ideas y sobre todo escucharte y saber tus perspectivas que por supuesto le van a ayudar muchísimo a seguir batallando dentro de los tribunales internacionales por la búsqueda de un mundo mejor es sin lugar a dudas para mí un hito sin parangones en muchos aspectos de la palabra por eso yo te agradezco muchísimo y espero por supuesto de que en algún momento puedas visitar la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sería para nosotros un gran honor y poder dar una charla de manera presencial porque una cosa es tener la virtualidad pero la virtualidad no reemplaza a la esencia o al espíritu intelectual que conlleva tener la presencialidad que en una aula universitaria y yo creo que esto por supuesto bueno primero las gracias a vos Luis y además le dije esto a Adolfo antes de que empezáramos pero estoy bastante agripada que se nota en la voz y a veces en la tos y espero haber sido medianamente coherente pero me encantaría volver a hacer algo presencial conocerte en persona y conocer a otros estudiantes y fue un tremendo honor y te agradezco muchísimo no el honor ha sido recíproco y por supuesto algo que también es necesario remarcar en este contexto de diálogo y de compartir ideas y de avance y retrocesos en los desafíos democráticos a nivel mundial yo creo de que si es que se propicia la llegada a Buenos Aires podemos colaborar no solamente en áreas de investigación sino en otros rubros que por supuesto pueden generar mayor conciencia y avances no solamente en nuestras respectivas instituciones sino también en otros planos de la esfera social yo creo que la universidad no es una isla la universidad debe tener un compromiso directo con los problemas de la sociedad y qué mejor que las personas más brillantes en distintas áreas puedan proporcionar los conocimientos sus experiencias y sus ambiciones a la ciudadanía para crear una nueva cultura que apunte directamente a la construcción de estas metas que tanto tú como yo como Adolfo apuntamos en el mundo así que yo te agradezco muchísimo y desde acá desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y acá todos los seguidores te están mandando saludos felicitaciones yo creo de que esto se convierte en un punto disparador de distintas actividades que también se van a construir en el futuro espero que así sea muchísimas gracias y buenas tardes gracias que tengas una buena noche gracias chao chao gracias chau 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 Gracias por ver el video.